Vamos a bailar como hace 20 años Cuando ese tema fue todo, todo un éxito Mafia Records, Toluca Abran espacio Los mejores bailadores Con sonido fantasma Laona Yes, Edgar Ulises, Alexi, Robert Toluca Adictos al saludo Chico Sate Chico Chino Checo Toluca, Ariel, Maui, Eric Sonido Lupita Niños Pokélocos, Isla Huaca Mazatlán Que vaya el saludo con Cuchillo Puma Gracias Niños Olvidados, Ega Toda la banda de la Michelin DJ Kodak Nicolás Romero El sonido parrandero Isabel, te amo, Adolfo A San Cadete El pole, Niños Olvidados Activo CC, Toluca El famoso Barney Báilenlo Con todo mi amor, Magui Intensidad Toluca Armin sabroso Inseparables Inseparables De la Reforma Viviano Seco, Chule Boas, Morras Sandala Proyección Novena Puro Casi Guapo Guapo Chamaco Miserrobot Roger Naye Avi La Muñeca La Ciela Adrián La Crespa Escanalocos Si Dios Me lleva al cielo Desde el cielo Te cuidaré Carmen Datisamán Te amaré Lencho Enano Gas El 2000 Estésis Beto Cocó El Cholochag Richo Pequeño Solidero Toluca Las cumbias del ayer Con el sonido del presente Chelo Angelito Plus Frankie Muerta Dinastía Burka Niños Serios Mavia Record Martín Junior Travieso Forever Mamina Patricio El sonido Bucandero Todo su Estad Técnico Pone Pone Loba Bal S.A. Niños Olvidados Pandasas Envitros Nicolás Romero Maña Mongololo Chuma Mario Chava Pandas Maso Chicos S.A. 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 Vidiana Toluca Barran La Loco Mafia Record Ama Produccio Adrián Bailelo Para el tremendísimo Alex Directamente de Ampliación Ligueras Nicomar Alex Panicomanía Nico Tambores Alex Mari Payasos 13 Amor 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 Activos S.D. S.T. Toluca Hoy Hidalgo Esos Chicos Crechis Amor Producción Tito Todos Los Niños Regaos Así Baila Hermanos Patricio Y El Sonido Bucanero Donde La Quenda La Tizapana Es Zaragoza Donde Se Baila Se Chupa Y Se Goza Donde Yes El Uliches Donde Baila Licenciado Tiburón Aperrado Zumbando Martín Alan Juanito Junior Forever Llegaron En Yosip Chirola El Pañal En Oaxaco Rudos De La Pastora El Amor De Vivir Alice Checo Chico Santos La Chichuca Puebla Mamina Carmona Luques Canal Locos Don Luca La Bella Báilelo La Mana Del Yet Negro Vátima César Juárez Compares Beto Chaco Lalo Lore Caro Diego Griselda Carranda Locos Jova Griselda Que fue el Último Pequeños Sonideros Bueno la verdad con ese tema hasta las lágrimas se me salieron Nos llegan muchos recuerdos de ese tema cuando iniciamos Toda la vida Pantama Familia Rodríguez Que bonito saludo Marín San José el Fresno San Felipe del Progreso México y el Huesos Para el Sonido Lismar Para el Sonido Lismar Colonia Pencín Delincuencia Ciento Noventa Para Gabo Arturo Tío Chuy Miclo Daniel Chespi Contigo César Juárez Vamos a complacer a la gente que nos ha apoyado Desde abril hasta la fecha de hoy En todas nuestras presentaciones donde hemos estado Y se han aprendido los nombres de cada canción Que hemos estado llevando Para el Sonido Mico de Ixtacalco que es Fandama Gracias Para el Sonido Banner Brasilia Ulises Monroy Contigo César